¡Hey! ¿Qué onda raza? ¡Saludos! Este... Pues nada, los estoy invitando a un nuevo episodio en el canal de YouTube, es Antiboy.tv Vamos a tatuar a cinco personas, vamos a hacer unos tatuajes, este... La neta, no sé qué diseño vayan a hacer pero son cinco pequeños, entonces quiero que se queden conmigo para que disfruten y deleiten todo el proceso del tatuaje. Les saludo acá con Randy, vengo con Randy, ahí lo tengo ahí lo etiquetamos ese fotógrafo chingón Ahí, ahí vamos a ir a tatuar, nos vamos a ir a apoderar de ese lugar para tatuar En este lugar hacen mi trofeo entonces ese es un buen lugar para tatuar y obviamente preparar el área primero lo que yo hago es voy a estar como placer con lo que vaya a desabierto como es un espada de de uñas huele huele como como acrílico como acrílico huele huele raro pero chido bueno presento mi botiquín maízol la máquina que no sé lo más guantes hoy pero es importante bueno todo es importante todo es importante agujas cinta tinta tomadas bueno quédense uno número guión y el cinco letra también podría ser también también han pensado de que poner uno guión cinco y luego el cinco más grande o sea letra pero a mí ya se me hace mucho yo digo así yo creo que te vas a tatuar no pero estás diciendo cinco o sea sí o sea dentro del grupo no no es que ahí le falta más el guión es que en él es uno de cinco o puede ser el guión a mí a mí así también la letra el de este y el cinco pero parado todo es que a mí me gustó si se ve demasiado no así o sea el tatuaje sí disculpa yo digo así yo decía así desde el principio es que Jenny ya no trae parado el tatuaje es que es Juan por eso decía pero no importa pero no está bien denle denle entonces va a ser letra y número guión y el número letra guión y el número todas llevamos el guión cinco nada más cada quien su número es letra yo uno guión cinco dos guión cinco tres guión cinco cuatro cinco guión cinco guión 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 cinco guión 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 yo sé uno guión cinco hago el diseño o sea hago literal todos los diseños porque ya tenía pecado hice los cinco números y los iba a estar repitiendo vamos a decir esto sí ¿Quiere andar? ¿Quiere andar? ¿Dónde va a ir? En la boca En la cola ¿Dónde va a ir? En el fin y cielo Atrás, hacia atrás ¿Esta es perrito, mamut? No, no, no ¿Qué hago? Andale, así, así Ay, amigo Lo que pasa es que estamos poniendo los números dependiendo de cómo vamos entrando al programa La primera fue Anel La segunda en entrar fue Natalie La tercera, Ruby La cuarta, yo Y la última, Jenny Y más bonita Pero es la primera vez que me ponen un tatuaje así No, no me dolió nada No, no, no 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 No No, no 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 ¡Suscríbete!